Gracias. 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 Gracias, pero no creo necesitarlo. Bueno, yo les prometo que esta presentación es corta, por fortuna la parte formal esta mañana Oscar la hizo y yo me siento muy feliz de hacer como la parte de los peros un poco, que es lo que he intentado hacer, porque en general en la literatura, en las referencias muy poco se encuentra realmente de los posibles aspectos negativos que la ciencia abierta pueda implicar. Yo he titulado mi presentación Reflexiones frente a la ciencia abierta, más como una invitación a realizar unos cuestionamientos frente a la misma. Esta luz me incomoda un poco. Bueno, ya todo el día hemos estado hablando del concepto de ciencia abierta, como ustedes habrán notado hay muchas definiciones, de hecho investigadores de la India, del Centro de Innovación, Propiedad Intelectual y Competitividad de la India, realizaron unas notas de laboratorio en que reunieron más o menos 31 conceptos relacionados con ciencia abierta, lo que nos muestra una gran difusión y si ustedes se ponen a ver no hay como un gran trasfondo conceptual, pero lo que sí es hay un gran consenso frente a lo que podrían ser los beneficios de la ciencia abierta, que yo los he categorizado en tres elementos básicos. El primero, el aumento de la productividad de la investigación y que se hace la investigación más eficiente, entonces digamos que evita la duplicación y yo disfruté un poco de esas mieles de la no duplicación del trabajo al rescatar este trabajo que les mencionaba de los investigadores indios con esa tarea que ellos hicieron, entonces digamos que facilita mucho y evita la duplicidad de los investigadores en la medida en que no hay que recopilar los mismos datos y aprovechar el trabajo que otros ya han realizado. El segundo es que a través de la ciencia abierta pues podemos tener respuesta a desafíos globales de nuestro tiempo, digamos el trabajo colaborativo del que estábamos hablando esta mañana, el trabajo desde diferentes disciplinas, multidisciplinario, nos permite dar respuesta a los desafíos que son cada vez más complejos y que requieren perspectivas mucho más complementarias por decirlo de alguna manera. Y la tercera categoría es que posibilita el acceso a diversos actores y democratiza el conocimiento, entonces las TIC han facilitado, han reducido costos para que podamos acceder fácilmente a cursos virtuales, a una gran masa de conocimiento que está disponible en el mundo para todos teóricamente. Aquí yo traigo una sugerencia que nos hacía desde hace ya un tiempo Mark Twain y es que en el momento en que nos encontremos del lado de lo que piensa la mayoría, hagamos una pausa en el camino y reflexionemos. Entonces, esta presentación va encaminada justamente a reflexionar frente al último punto que les decía, que la ciencia abierta posibilita el acceso a diversos actores y democratiza el conocimiento. ¿No? ¿No? Para, digamos, plantear mi punto, les traigo dos ejemplos relativamente recientes. El primero, muy cercano a nosotros, el 31 de octubre del año pasado, a través de mensajes de WhatsApp, se prendió la alarma por el terremoto que supuestamente iba a suceder en Bogotá y muchas personas en la localidad de Kennedy, más de centenares de personas, durmieron en la calle en Carpas porque decían que iba a suceder un terremoto. El otro, más reciente aún y ya es de carácter internacional, en el que varios periódicos del mundo nos decían que los mamuts iban a estar andando entre nosotros en el 2019. Y entonces, esto, a partir de la tergiversación de la investigación que están realizando investigadores de Estados Unidos en genética y en los que efectivamente están trabajando con genes de elefantes y han introducido algunos datos de genes de los mamuts y han estado trabajando por otra parte, replicando las condiciones de la matriz para desarrollar ratones que se desarrollan en 10 días y ya los periódicos los tergiversaron y convirtieron que ya para el 2019 en condiciones particulares íbamos a tener mamuts entre nosotros. Entonces, esto me hace, digamos, reflexionar en tres aspectos. El primero es el de qué acciones debemos realizar nosotros, espérame porque aquí se me perdió algo, qué acciones debemos nosotros realizar para enfrentar la inminente apertura. Ya no es como que quizás va a suceder, no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que efectivamente los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar la información que se está abriendo en el mundo? Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos dentro de sus objetivos de apertura de las investigaciones nos indica que el objetivo final es que la industria, que las empresas privadas y los ciudadanos puedan generar desarrollo económico, que se generen trabajos a partir de los datos que se abren. Pero entonces eso nos implica a nosotros una serie de acciones para que nuestra gente esté en primer lugar preparada para aprovechar esa masa de información que se tiene y si no, por lo menos, que sea capaz de entender que el lenguaje de la ciencia es difícil y que requiere ciertas reflexiones para poder entender lo que nos está presentando. Dentro de esas acciones que yo planteo que cuáles deberían ser y lo que estoy haciendo es una invitación a que nos ayuden a pensar cuáles serían esas acciones porque nosotros no tenemos las respuestas. La primera que sugerimos es la de, por supuesto, la educación. Entonces, se requiere mayoría de educación para que las personas, tanto el público en general como de las potenciales industrias que se generan a partir de los datos de investigación o los resultados de investigaciones, sean capaces de entender que la ciencia tiene un lenguaje particular, que la ciencia que nos suministran también, ¿cómo decirlo?, también tiene un sistema organizado de duda y en el que cualquier información como la del terremoto, pues nosotros tenemos que ser capaces de plantear que puede tratarse de un error o de verificar y que la ciencia no nos está hablando de verdades, sino de hechos que deben ser corroborables. Entonces, el punto es la educación para que la gente sea capaz. Oscar en la mañana decía que el ciudadano en común tiene mucho respeto por el investigador. Ok, de acuerdo, pero ese respeto no debe ir hasta que lo que el investigador diga es sagrada palabra. Todos deberíamos estar en disposición de cuestionar dentro de ciertos límites lo que los investigadores nos están proponiendo. Y el tercer punto se refiere a quienes van a ser los usuarios finales de aquello que nosotros abramos. Por ejemplo, las notas del laboratorio, los resultados de los journals que publiquemos, quienes van a ser esos usuarios. Idealmente las empresas nos dicen, pero nuestras empresas, por ejemplo, en el sector químico, yo participé en un estudio el año pasado y nos decía que contrataban, el 50% de sus personas tenían estudios de primaria. Esas personas de la industria van a estar preparadas para entender esa información que nos está, digamos, liberando la ciencia abierta. Aquí les tengo un ejemplo de los resultados del portal de la NASA. Yo soy ingeniera agrícola. Digamos que puedo entender bases de datos relativamente fáciles. Y entiendo que son datos de la NASA, pero se necesita un conocimiento especial para saber cómo aprovecharlos. No cualquier persona, como el ideal de democratización de la ciencia, que la ciencia abierta nos está planteando, cualquier persona realmente no está en la posibilidad de entender esto. Por otra parte, entonces, está la brecha tecnológica que puede ahondar la brecha social. Y a la derecha les traigo el ejemplo de la tarjeta del CITP. Hace más o menos seis meses, un poco más, me encontré con la situación de una señora de la tercera edad que ella no quería subir al bus porque tenía miedo de subirse y utilizar esa maquinita que parece realmente sencilla. Entonces, este es otro ejemplo de cuáles son las acciones que nosotros tenemos que desarrollar para que esa brecha social no se ahonde gracias a la tecnología. Otros puntos que, digamos, planteo como líneas para que nos vayamos con la duda y lo consultemos con la almohada y después lo discutamos. La apertura de la investigación colombiana, ¿a quién estaría entregando resultados que potencialmente, con potencial que nosotros desconozcamos? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos, lo abrimos y después nos damos cuenta que teníamos una gallinita de los huevos de oro. Hace un instante estábamos hablando del crowdfunding, estábamos hablando en la mañana también de la ciencia ciudadana, la participación de ciudadanos en procesos de investigación y también se están dando, gracias a estos procesos de participación ciudadana, que los individuos, que el público en general perfile las agendas de investigación. ¿Qué cambios en la gestión de la ciencia tiene esto? ¿Qué implicaciones en el devenir de la ciencia implica que estamos participando? Uy, esto se pasó muy rápido. Gracias. Ya no me voy a... Sí, pareciera. Y cuál sería el rol de los diversos interesados en esta definición de agendas de investigación. Algunos elementos adicionales, ya en términos de la perspectiva de la política de ciencia y... de ciencia abierta, perdón. Entonces, ¿qué habilidades para... es necesario materializar para la apertura de la ciencia? Y aquí es no solamente las habilidades de los individuos, que es lo que yo venía hablando antes, pero también las habilidades de los científicos y de los investigadores, como, bueno, ya se fue Oscar Castellanos, pero él decía que él no iba a aprender. Quizás para él ya resulta más fácil contratar a alguien, pero los investigadores jóvenes sí necesariamente tienen que aprenderlo, porque ya se está dando. También el asunto de las nuevas métricas que promuevan o incentiven la ciencia abierta. Alguien mencionaba esta tarde si conciencias incluiría los temas del Twitter o algo así como métricas. Yo la respuesta preliminar sería que no. Lo vimos, por ejemplo, en las campañas electorales, la gran manipulación que se tiene y pues no podemos basar nuestros sistemas de métricas, de incentivos en algo tan susceptible, por lo menos no de entrada. Sería la respuesta a esa pregunta. Entonces, conociendo el grado diferencial de desarrollo en los diferentes componentes de ciencia abierta, ¿cuáles deberían ser los con los que comenzamos en nuestra política? Esa es una pregunta importante. La encuesta aquí que nos estaba ayudando el observatorio, que no nos mencionaron, nos decía que los investigadores, y eso sucede en casi todo el mundo, tienen más conocimiento de acceso abierto que de datos abiertos o la misma investigación abierta. Entonces, quizás podríamos empezar por ese componente de acceso abierto, que es el más tangible y el más lógico para todos nosotros. Se fue el representante del MINTIC y ya a estas horas solo quedamos los intensos. Entonces, aquí también estaría plantearnos la relación con el portal de datos abiertos del MINTIC. La idea sería, pues efectivamente encontrar, no duplicar esfuerzos, sino encontrar la alternativa para que se aproveche para la investigación también este portal. Y la última pregunta que, digamos, está sobre la mesa y en ella estamos trabajando con una invitación a enviar propuestas para estudiar el equilibrio entre una política de ciencia abierta y el tiempo que se garantiza la propiedad intelectual, porque algo importante es que la ciencia abierta, que no quede como ese miedo, la ciencia abierta no pretende aniquilar la propiedad intelectual. Aquello que sea susceptible de, digamos, proteger, estará reservado y lo otro que sea susceptible de divulgar, pues se divulgará en su momento. Muy bien. Creo que cumplí con el tiempo. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Ahora sí tenemos a nuestros panelistas. Claro que sí. No, tranquila. Le recordamos hacer sus preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba, repositorio R, con el hashtag, numeralaccesoabierto R. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todas las presentaciones, que pienso que ha sido una sesión muy interesante. De hecho, con diferentes perspectivas, como se anunciaba. Y también gracias a ustedes, que son los resistentes, que están aquí. Vamos a intentar usar 10 o 15 minutos, no más que eso, para responder a unas preguntas que me llegaron y quizás a otras que puedan llegar aún. Yo tenía también aquí algunas preguntas, pero probablemente las voy a quitar y les preguntaré a ustedes después del evento. Tengo aquí dos preguntas iniciales. Una de ellas que pienso que es para Dante, que es, ¿por qué un editorial como Elsevier se ocupa de acceso abierto y ciencia abierta? Yo me aprovecho y hago una segunda pregunta que tiene que ver con la cuestión de los datos abiertos. Es que es presentado un conjunto de servicios que me parecen muy interesantes. Y mi pregunta es que, ¿cómo ve el Sevilla su rol en ese servicio? ¿Y cuál es el modelo del negocio para ese servicio? Bien, gracias, Eloy. Gracias. ¿De quién ha sido la pregunta? Ah, eso no vale. Es una excelente pregunta. La verdad es que Elsevier viene acompañando estos cambios con mucha atención porque nuestro negocio es incrementar la performance de la ciencia. Este es nuestro negocio. Mientras tengamos éxito en hacer esto, nuestras soluciones tendrán sentido en el universo. Nuestra misión es servir a la ciencia. Obviamente, el Sevilla es una empresa comercial. Pero ese es nuestro negocio. Servir a la ciencia y, adentro de este tópico, grande tópico, es incrementar la performance de la ciencia. Entonces, con todos estos cambios que hemos visto en el universo de la ciencia, estos conceptos y estas posibilidades que se abren con estas nuevas plataformas, vimos en estas plataformas la oportunidad de participar del proceso científico de una forma general. Servir al científico intentando anticipar sus necesidades. Hoy, me imagino, es de común conocimiento que una de las dificultades que existen es la cantidad muy grande de información. El Sevilla solo produce una infinidad de información. Si incluimos todas las editoriales, hay un universo de información que el científico tiene hoy que tener una habilidad muy grande de filtrar lo que es relevante. Entonces, mi respuesta es esta, justamente. Nuestro negocio es incrementar la performance de la ciencia y nuestro modelo de negocio es de soluciones que permitan al investigador lograr este fin. Desarrollar su trabajo con la mejor performance posible, de forma a ahorrar los recursos que hoy son tan difíciles en el universo académico. Y esperamos que de esta forma se pueda servir a la comunidad científica, obviamente bajo la óptica siempre de una empresa de carácter comercial. Gracias. Y mi pregunta sobre el modelo de negocio para los servicios de datos, que también pienso que alguien ha formulado de una manera diferente. ¿Quién paga el costo del servicio de preservación de datos si no se cobra al lector usuario? ¿Qué diferencia hay con el modelo JATS de Red Alic? No sé quién ha hecho. Sí, en términos del modelo de negocio, que pasa que ni para ingresar en el tema de los datos, pero solo en el tema de acceso. Ustedes son, tiene Eloy aquí, el experto en la mesa, sabe mucho mejor que yo que estos cambios hoy no tienen una trayectoria muy definida. ¿En qué ritmo? Vimos allí un gráfico de ritmo de crecimiento de artículos de acceso abierto, artículos de suscripción, y la verdad es que nadie sabe cómo va a quedar este equilibrio. Que tanta, como les dice, el servidor es una empresa comercial. Entonces, no hay una seguridad de ninguna parte en 10 años. ¿Cuál va a ser la distribución de fuentes de recursos para cada modelo de publicación? Entonces, nuestra expectativa con plataformas gratis como Mendeley, Hivebench, Data Source, todos estos pilotos de plataformas que vimos, es descubrir en un formato muy similar a lo que las startups hacen, es lanzar una plataforma, ver si hace sentido en el mercado, si hay una, de hecho sirve a una necesidad real de la comunidad científica, y si viene de hecho a servir, ahí sí desarrollar valor sobre esta plataforma. Entonces, no es tan simple como, oye, servir, adquirió a Hivebench, entonces en un par de años va a cargar sus suscripciones sobre ella. No es esta la intención exacta. Es, a lo largo de este camino de conocer y servir al proceso científico como un todo, entender dónde hay valor en estas etapas, a fines de, en el momento que sea adecuado, cómo, de nuevo, cómo una startup lo hace con sus apps, como, le digo, Uber, como Facebook, como Twitter, desarrollar en el futuro la mejor forma de comercializar soluciones en ese sentido. Pero no hay un plan de cargo. Gracias. Tenemos una última pregunta, que pienso que es para Diana, ¿qué estrategias están implementando para los estudiantes, para que los estudiantes conozcan y valoren el acceso abierto del Open Access? Bueno, para hacerlo como muy concreto, porque sé que todos están cansados, pues básicamente, como lo decía en la presentación, tenemos una doble estrategia, una stop-down, que es lo que depende exclusivamente de nosotros a nivel central. Evidentemente, suscribir una política de acceso abierto, tener un repositorio institucional, que es el número uno en Colombia, donde también nuestros estudiantes deben depositar sus monografías, tesis de grado, y eso hace que por sí conozcan que existe este repositorio y que tiene unas implicaciones en circulación de conocimiento, es importante. También tenemos dentro de la comunidad universitaria, digamos, el apoyo para publicación en jornal de acceso abierto. La parte Button App tiene que ver más con toda esta circulación de conocimiento, todo lo que existe en Internet, en conferencias como esto, genera un, digamos, una efervescencia de conocimiento y una curiosidad sobre lo que es el Open Access, y ahí son parte fundamental nuestros profesores. Nosotros hemos venido, digamos, desde diferentes escenarios, tanto en cursos de formación profesoral, como con todos los incentivos alrededor, diciéndole a los profesores que es importante que circule en su conocimiento de manera abierta, y esa es una manera en que los profesores transmiten luego, a través de semilleros de investigación, con sus jóvenes investigadores en doctorados, con los asistentes graduados, este conocimiento, y así es que formamos comunidad científica, básicamente. Gracias. Y ahora, para cerrar, yo voy a invitar, es una invitación un poco difícil, pero que en un minuto, o un poco más de un minuto, que me pueden intentar contestar a dos cuestiones, cada una, las mismas dos cuestiones, para cada una de vosotros, que, desde el punto de vista de vuestras organizaciones, o del grupo de interés que representan aquí, que tenemos una institución de investigación, tenemos un editorial, aunque no te gusta el tema, pero no voy a intentar encontrar una alternativa ahora mismo, tenemos organismos gubernamentales, de conciencias, el observatorio, y una organización de la sociedad civil, y las dos cuestiones son que para vosotros, ¿cuál es vuestra contribución prioritaria? ¿Cuál debe ser vuestra prioridad en la acción para la transición, el acceso abierto? Y, desde un lado, ¿cuál es vuestro contributo? En una manera, ya no he respondido, lo que estoy pediendo, es en un resumen de un minuto, y, de otro lado, ¿cuál es el impacto del acceso abierto en su propia misión, en su propia actividad? Sí, ¿cómo contribuyen vosotros al acceso abierto y cómo la ciencia abierta impacta en vuestra actividad? No sé si quieren empezar, David, por ese lado. Bueno, yo vengo de conciencias, como decía Oscar esta mañana, yo estoy como tras bambalinas en la política de ciencia abierta, creo que, pues, los dos aspectos básicos que estamos trabajando para la ciencia abierta en Colombia es, primero, la definición de un marco conceptual que todos podamos discutir, a partir de allí, y, digamos, a partir de ese, definir derroteros comunes o puntos que nos interesen. El segundo, la política, que Oscar fue muy osado y dijo que este año salía, no sé, quizás es un poco prematuro, yo prefiero ser un poco más, más calmada, al respecto, y en cuanto a la disposición de la información que nosotros generamos, pues, en ese momento estamos trabajando en un working paper que será público y la, como lo mencionaba Oscar esta mañana, la idea es que la política sea completamente construida con el público, con toda la ciudadanía, entonces yo creo que esa es la mejor forma. Bueno, pues, desde la perspectiva de la sociedad civil, yo diría que nuestro papel sobre el open access es, primero, un tema de difusión, de promoción, de que la gente conozca, pero también, y me decía, Adriana, como es que ustedes siempre nos están molestando, ese es un poco el papel de la sociedad civil, tener los ojos muy abiertos para, como, en términos de política pública, decirle al gobierno, mire, ¿por qué no revisamos mejor este referente? ¿Por qué no pensamos otra reunión con otros actores? Eso no solamente le interesa a los investigadores, también le interesa a otras personas, a otros públicos. Y, ya, del otro lado, la segunda pregunta, ya me gustaría responderla a nivel personal y no como, como carisma, y es que yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, entonces, en mi maestría, pues, el papel que he hecho es decirle a los compañeros un poco como, tenemos un repositorio, pero no es un repositorio solo para encontrar todo lo que necesitamos para poder hacer nuestra investigación, sino que nosotros tenemos que aportar a ese repositorio con un sentido, pues, como, un poco más profundo y no solamente porque la universidad nos dice, ah, mire, puede licenciar su tesis y ya, sino la licencio porque creo que el conocimiento tiene que circular así, libremente. ¿Un minuto? Sí. Cada país, cada institución tiene su propio ritmo de adopción, de evolución en estas nuevas tendencias y tecnologías. Mi mensaje es que nuestra misión es escuchar a cada uno de ustedes y intentar la mejor posibilidad adecuar este distinto ritmo que cada uno de ustedes tiene a la forma de entregar la información que podemos proveer. desde el observatorio lo que estamos tratando de hacer es investigación reproducible abierta, es decir, los centros de investigación, los observatorios, eso es lo que debe dar a la sociedad, que el ciudadano del común también entienda que es hacer investigación y que obviamente no es de científicos solamente ahí, sino que también el ciudadano debe participar. Entonces, desde el observatorio, digamos, desde la perspectiva de la innovación social es lo que estamos tratando de promover y desde la otra perspectiva es básicamente información, dotar a la sociedad de información sobre qué es la ciencia abierta, hacer ese tipo de investigaciones sobre encuestas, qué es lo que piensan los investigadores, qué es lo que piensa la sociedad en general sobre eso y obviamente tener acceso abierto a todo ese tipo de información. Pues yo creo que nosotros como universidad tenemos responsabilidades a muchos niveles, tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad académica que es lo que digamos soportamos desde nuestras normas institucionales, tenemos una responsabilidad en construcción de política pública, este tipo de eventos muestra una responsabilidad decidida para que tengamos un debate público abierto sobre cómo hacer mejor política en el país, en algo en lo que todos todavía estamos aprendiendo incluso a nivel mundial y en la parte ya de nuestra responsabilidad con las sociedades de nuevo democratización del conocimiento, para nosotros es importante que haya un entendimiento público de la ciencia, está muy bien que circulen comunidades científicas también en comunidades científicas que no tienen el acceso privilegiado a las publicaciones que requieren un pago, entonces ahí tenemos una responsabilidad pero también con el público común que si alguien quiere saber sobre obesidad, sobre diabetes, sobre enfermedades autoinmunes, sobre las políticas y lo que nosotros estamos produciendo lo pueda conseguir de manera fácil y abierta. Muy bien, muchas gracias, han cumplido la respuesta a una pregunta difícil en un minuto y muchas gracias a todos. Pienso que esta sesión ha sido muy interesante, confirmó lo que probablemente todos nosotros ya lo sabíamos o intuíamos, es que ya sabemos más o menos, es más o menos claro porque aún hay algunas incertezas sobre el destino o lo que es la ciencia abierta porque podemos poner diferentes enfoques, pero sobre todo ahí hay muchas dudas sobre el camino que estamos haciendo hacia la ciencia abierta, hay mucha incertidumbre aún sobre con qué ritmos, por qué caminos se va caminando, pero seguro que se va caminando porque desde todo el mundo hay un impulso muy grande para la ciencia abierta y como he comentado por la mañana y porque lo creo, la ciencia abierta es el modo normal de la ciencia y ese modo va a acabar por, es el modo evolutivo, es como la ventaja evolutiva va a acabar por triunfar. Pero pienso que es muy importante también que en este, como este panel ha demostrado, este es un ecosistema con muchos actores, con muchos componentes y pienso que es muy importante que se mantenga el propio, un ecosistema abierto, competitivo e innovativo donde ningún actor tenga demasiado poder porque esa es también la forma de garantizar que la transición se hace de una manera más correcta. De nuevo, muchas gracias a los cinco por la participación en este panel tan interesante y pienso que nos vemos mañana no sé si hay algún anuncio que va a ser allí nos cerramos el panel y pido un aplauso para los chingos. Con esta mesa de discusión finalizamos nuestra jornada académica del día de hoy los invitamos a que nos acompañen en este momento a compartir un cóctel en la salida del auditorio y los invitamos mañana desde las 8 de la mañana para que continuemos con nuestras actividades académicas. Muchas gracias por su asistencia.